¡Uh! ¡No quiere y no quiere! ¡No quiere! ¡Anda a quitarle a Cho a la Gemari! ¡Hola, Juan! ¡Ah, está listo! ¡Así! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Estamos viendo en los cuatro, cinco! ¡Venga! ¡Que despues de la morra! ¡Ay, anda bien, vení. ¡Señame, muy bien! ¡Eso! ¡Fíjense! ¡Ya no tiene franchise! ¡Eso, mi amor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a ver el movimiento ahí! ¡Eso! Así... ¡Eso! Un movimiento sencillo Un movimiento sencillo Un movimiento sencillo ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Es pispear! ¡Con la Moreno baila! ¡Eso! ¡Ya! ¿Te he formalizado o te voy a decirle? 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 ¿Te voy a decirle? ¿Te he formalizado o te voy a decirle? ¿Te he formalizado o te voy a decirle? ¿Te he formalizado o te voy a decirle? ¿Te voy a decirle? ¿Te voy a decirle? ¿Te voy a decirle? ¿Te voy a decirle? Con la que cobran, la que cobran, la que cobran. Un movimiento ahí con la calma, la cobran. Y todo dice la canción ahí, dice. Y todo dice la canción ahí, dice. Así la vamos a hacer. A la cuarta de tres. A la cuarta de tres, uno. Para el lado de ustedes. Uno, dos, tres. A ver los nombres. Vamos a ver los nombres. Cinco, cinco, preparamos. Preparamos todos los nombres. A la cuarta de tres. Vamos a ver los nombres. Uno, dos, tres. ¡Otra vez! 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 ¡Esa! ¡Esa, polla! ¡Esa, polla! ¡Giro, tira! ¡Bien, bien, tiro! ¡Bien, bien, tiro! ¡Gro, tira! Yo quiero bailar, pero no grabar. ¿Quién graba? Yo quiero bailar. Quiero bailar. ¿Para qué toma? No, yo quiero bailar. No, yo quiero bailar. Quiero bailar. ¿Para qué toma? ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal!